Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un breve tutorial acerca de cómo tramitar tu duplicado de DNI por internet. Es muy fácil, bueno y sencillo, pero tienes que tener conocimiento de ciertos pasos a realizar, ¿no? Ahora yo lo voy a hacer desde mi celular. Les voy a hacer un ejemplo, no voy a hacer en sí un trámite porque no tengo necesidad de poder tramitar un duplicado de DNI en este momento, ¿no? Pero le voy a hacer un paso a paso como lo van a hacer ustedes, ¿ok? Me voy a mi cuenta de Google y me voy a escribir la dirección de web, en este caso vamos a duplicado de DNI. Hacemos clic y nos vamos a duplicado de DNI en esta parte de acá. Tienes que fijarte que es en esta página web de la RENIEC, ¿ok? Y lo primero que te va a aparecer este, estimado ciudadano, gracias por realizar tu trámite virtual debido a medidas establecidas por el gobierno. Algunas sedes se encuentran temporalmente cerradas, tienes que revisar en agencias disponibles donde vas a poder elegir la entrega de tu DNI, ¿no? Ya, ok. Si quieres ver, pones ver agencias, sino simplemente continuar. Acá me dice, para la entrega del DNI se utilizará un lector biométrico para validar su identidad a través de su huella dactilar. A ver, es para la entrega, ¿no? Acá términos y condiciones, acá un montón de términos, simplemente si no tienes tiempo de leerlo, lees todo. En todo caso, simplemente aceptar. Colocas empezar trámite. Ahora, tienes que tener en cuenta estos siguientes datos. Validación de datos. En esta opción van a solicitar el ingreso personal de tus datos, los cuales deben de ser reales, de los cuales, si es que tú ingresas datos erróneos, no te va a permitir continuar. Y también tienes que hacer la verificación facial. Antes de ir a esta página, me voy a decirles, tienes que hacer la verificación facial. Ahora les voy a enseñar cómo hacer. En este caso, cualquiera de las dos opciones puedes adoptar, ¿no? Ya sea validación de datos, el ingreso de, para acceder primero, dice, esta opción es el ingreso de dos personas, los cuales deben ajustar la verdad, los mismos que serán validados en línea, para acceder a la opción. Puedes elegir la verificación facial o la verificación de datos, cualquiera de las dos opciones. Y listo. Por ejemplo, si tú pones verificación de datos, acá vas a colocar tu número de DNI, fecha de nacimiento, nombre de tu padre, el primer nombre, solo nombre, nombre de tu mamá, lugar de nacimiento, departamento, provincia. Y distrito. Recuerda, el lugar de nacimiento, no lo que sale. Tal vez tú naciste, por ejemplo, en un pueblo de, digamos, Ancash, pero sacate tu DNI en Lima. Tienes que poner el de Ancash, no el de Lima. Y una vez colocado todos tus datos, pones validar datos. Y bueno, yo no voy a poder pasar porque no estoy poniendo ningún dato. Y listo, ¿no? Válidas datos. La reina que va a validar si los datos que has colocado son correctos y te va a permitir pasar. Pero antes de ello, también tienes que realizar un pago a Banco de la Nación por ese trámite de duplicado de DNI. Lo puedes hacer mediante la página mismo, padepagalo.p, mediante la tarjeta Visa, ¿no? Ahora te voy a enseñar cómo. Este es usando datos, ¿no? Ahora vamos a regresar. Ahora, si tú pones verificación facial, igual manera, continúas. Importante, vas a poder, este, tienes que descargar la aplicación biofacial, DNI biofacial en tu celular para que puedas, este, validar por este método, ¿no? Ahora, ingresas tu número de DNI, validar y listo, ese es todo. Y esta es la aplicación DNI biofacial. Lo descargas de tu Play Store y listo. Acá colocas tu número de DNI y pones iniciar. Voy a colocar un número cualquiera. Para poder hacerles el ejemplo, solamente para el inicio, ¿ya? Y una vez colocó el DNI, te va a aparecer este. Selecciona una opción de trámite. Tú quieres el trámite de renovación por caducidad. Lo que nosotros estamos haciendo es duplicado. Duplicado se puede hacer por una pérdida, etc., ¿no? Acá es la opción, la tercera, que dice duplicado y cambio de domicilio. Esta sería la opción correcta. Ok. Ahora, como acá me parece que esta persona que yo hice un... He puesto un número X de DNI. Dice que aún no le corresponde la renovación. Eso quiere decir que todavía su DNI no vence y no me va a permitir hacer ese trámite, ¿no? Pero si tú eres la persona que va a hacer el trámite de duplicados... Ah, ok. He hecho mal. Bueno, renovación es por caducidad. En este caso sería duplicado. Bueno, en este caso este DNI colocado creo que no existe y por eso no me permite hacer duplicados. En este caso en duplicado sí me debe permitir porque el duplicado no necesita caducarse, ¿no? Puedes perder en cualquier momento. Simplemente pasas esa opción y listo te va a aparecer una cámara para que te pueda reconocer el rostro. Tienes que ponerte perfil para que puedas reconocerte la cámara y listo, te da el check y te vas a la página web, ¿no? Ahora, para que puedas pagar antes de eso, para que continúes y no te esté botando la página, te vas a otra página de Google, pones Págalo. Para el pago al banco, ¿no? Págalo.p. Esta es la aplicación de Págalo.p. ¿Qué trámite deseas pagar? Dice, ahí te aparece. Ahí colocas. Vamos a poner duplicado de DNI. A ver, hay duplicado de DNI electrónico. Claro, ahí si tu DNI es el electrónico, que es el blanco, colocas la opción 00522. Si tu DNI es el normal, el azul, que es este, que la mayoría de los peruanos tenemos, colocas el 00523, que es duplicado de DNI a partir de 17 años. Ahora, si quieres hacer el duplicado de una niña a menor de 17 años, o sea, a menor de edad, para los DNIs amarillos, colocas este código, que es el 06823. Ahora, pones DNI normal, haces clic solamente ahí. Seleccionas, duplicado de DNI vía agencia en territorio nacional o duplicado. Duplicado de DNI vía página web o pv. Ahora, si tú estás haciendo el trámite por la web, colocas esto. Y el costo es 21 soles. Colocas tu número de DNI de la persona que estás solicitando el duplicado, ¿no? Y simplemente agregas al carrito. Ahora, tienes que iniciar sesión en pagalo.p para poder realizar el pago, porque te va a pedir tu número de tarjeta para poder realizar el pago, ¿no? Y si es para pago la agencia, mira, la diferencia también es 3 soles más, 24 soles. Pero lo que estoy enseñando es el trámite de DNI por página web. 21 soles, cantidad 1, agregas al carrito y listo, ¿no? Pones pagar con tu tarjeta y listo. Y ese pago ya te va a aparecer en esta página. Cuando ya haces todo esto, ingresas tu DNI, validar, y ya te va a aparecer el pago realizado al Banco de la Nación mediante pagalo.p y simplemente finalizas el trámite. Eso es todo. Ese es todo el paso que vas a hacer. Yo ya hice varias veces el trámite acá por internet, solo que ahora no tengo para hacerles el ejemplo real. Simplemente les estoy haciendo así un tutorial sin un caso real, ¿no? Pero bueno, los trámites mayormente están entregando vía web, que yo hice duplicados y renovación en una semana. Y también lo puedes verificar en la misma página de la RENIEC, el avance. Porque ahí te... Al finalizar el trámite, te... Te pregunta, ¿no? Te dice la misma página, ¿en qué agencias... En qué agencia quieres recoger tu DNI? Y tú colocas el más cercano, donde vas a poder recoger. Y ahora, y para que tú puedas ver el avance de tu trámite, también lo haces por la página. Ingresas a la RENIEC y el... Pones en este caso... A ver. Les voy a enseñar también. Que es este... DNI... Estado de trámite. Vamos a poner. Servicio en línea, estado de trámite. Ahí ve. En esta página. Acá pone esto. Consultar documentos DNI. Consultar... Consulta por DNI. Haces clic ahí. Y simplemente pones número de DNI. Tu número de DNI que has hecho el trámite. Consultas. Y te va a aparecer en porcentaje. En qué porcentaje va. Va al 50%. El 60%, 70%. O simplemente ya está al 100%. Y ya puedes recogerlo. Cuando dices 100% y tu DNI ya se encuentra en agencia. Y ya vas a poder recogerlo. Así de fácil y sencillo. Sin ir al banco a hacer cola. Ahora las colas son inmensas. En la reneca. Vas a poder hacer tu trámite. Tú solo. Bueno. Espero me... Espero haberte ayudado. O me hayas entendido. Bueno. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Igual que te puedo ayudarme. Escribes por mi Facebook. Que lo voy a dejar acá en los comentarios. Perdón. En la cajita de información. O también me puedes escribir al Instagram. Para poder ayudarte. Bueno. Será hasta un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!